Porque tú eres el único que levanta el caído, consuelas al triste, mi Dios Esta canción va desde el fondo de mi corazón Viejo querido, gringo, emigro Y los abuelos Julia y Ortiz Sentimiento, puro power Si así lo quiso, anda y ve, no te puedo detener Así me duela, nada puedo hacer, estoy seguro que estás muy bien Me hacen falta tus besos, me hace falta tu calor Nadie sabe lo que siento, ni a mi enemigo se lo desearía yo Si así lo quiso, aunque sea solo una vez Compartir contigo, una porción de momentos divinos Pero nada puedo hacer, sé que estarás muy bien Ay padre mío, dame las fuerzas para soportar este sufrimiento No es tu voluntad, yo lo sé Pero ayúdame que no amando Me hacen falta tus besos, me hacen falta tu calor Nadie sabe lo que siento, nadie sabe lo que siento Nadie sabe lo que siento, ni a mi enemigo se lo desearía yo Aunque sea solo una vez Compartir contigo, una porción de momentos divinos Pero nada puedo hacer, sé que estarás muy bien A nuestras familias Muchas gracias Solo te quiero bien, aunque sea solo una vez Yo sé que estarás entre sus brazos Disfrutando de tu amor Compartir contigo, una porción de momentos divinos Pero nada puedo hacer, Dios mío, ayúdame Hey, 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 hey ¡Gracias!